...mejor promotor, como los casos que vimos, ya, los casos que vimos, no van a creer ustedes que tuvieron años de estudio, muchos de ellos tenían tercer básico, sexto, grado, primaria, pero fueron promotores, fueron formados con un ideático que vimos, en base a la moral propio, servicio voluntario, y así eran promotores estudiados, claro, con tercer básico, y muchos estudiaron bien femenina, pero sí, todavía, camapando con su mamá mucho. Gracias, no sé si tiene mamá, pero, cuanto a las oportunidades de la representación de los alumnos de la Universidad de Salud, ¿recuerzos que tiene ahí en el comando hoy? En realidad, pues, como asociación de la centro de la faca, es una coordinación como una escuela mundial, y en la formación de auxiliares de la academia, no ha sido una buena distancia, no tiene barreras, se resta donde se dedica la necesidad, y se establece buenos vínculos de coordinación, tanto en los ministerios y otras organizaciones. Así hemos hecho cuatro cursos, que auxiliares de la academia comunitaria, para el año entrante no tenemos la seguridad de abrir un concurso, estamos esperando que el ministerio contrate a los 380 nacionales, y la academia comunitaria, que va a regresar. Bueno, y voy a agregar una cosa más, y con eso cumplimos, porque, claro, esa pregunta que hizo la señora es muy importante, ¿dónde se consiguen recursos? ¿dónde se capacita? y todo eso. Y justamente ese propósito de la conferencia, yo sé como uno de los organizadores, que tenemos unos 15 grupos de productores de salud,